Las úlceras venosas, también conocidas como úlceras vasculares de miembro inferior, son la forma más grave de insuficiencia venosa crónica y sólo la mitad de los afectados recibe el tratamiento adecuado. Entonces, para conocer más de este tema, vamos a hablar con una especialista que ya está en línea. En Estrategia Salud y Ambiente En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Entrevistamos a Ingrid Olivares, ella es enfermera y especialista en úlceras venosas. Buenas tardes, Ingrid, te saluda Gabriela Ensink y estoy también con Elisa Soto acá en Estrategia Salud y Ambiente. Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Elisa, hola Gabriela, muy buenas tardes desde Chile. ¿Qué tal Ingrid? Gracias a vos por tu tiempo. La verdad que es muy interesante el tema y obviamente querríamos sin duda arrancar primero explicando qué son las úlceras venosas o de qué hablamos cuando hablamos de úlceras venosas y cuál sería la diferencia con las llamadas várices. Bien, las úlceras venosas son heridas que van a aparecer entre la zona de la rodilla y la articulación del tobillo que se van a producir en presencia de lo que llamamos enfermedad venosa o insuficiencia venosa. Cuando una persona tiene una insuficiencia venosa va a ir pasando por distintas etapas. Inicialmente, por ejemplo, va a tener arañitas vasculares, algunos de ellos después van a desarrollar várices y si la persona no realiza ningún tipo de consulta médica ni tratamiento, finalmente esto se va a ir complicando hasta llegar a desarrollar esta herida que se llama úlcera venosa. Lo que constituye la úlcera finalmente es que la herida aparezca y que se demore más de cuatro semanas en sanar. Es una herida que por sí sola no sana. ¿Y visible cómo es? Digo, tiene una cuestión estética, pero me imagino que hay otros síntomas. Digo, produce dolor, genera problemas de circulación. ¿Por qué es importante tratarlas? Extremadamente importante porque esta es una herida que cambia totalmente la vida de la persona que la padece. Son lesiones que tienen mucho exudado. El exudado es el líquido que sale de una herida. Es tanto que esto puede llegar a empapar los apósitos que se le ponen, las vendajes, la ropa. Además, son heridas que se infectan con muchísima facilidad y con microorganismos que son difíciles de tratar. Generan muchísimo dolor. La persona deja de poder participar en sus actividades normales, en su trabajo, con su familia, con sus redes de contacto social, amigos, etcétera, practicar deportes. Y por añadidura, no se sanan solas, pueden durar muchísimos años. Yo les comenté que esto se diagnostica cuando tarda más de cuatro semanas, pero se conocen casos de pacientes donde estas heridas duran 20, 30 y más años. Y no son casos aislados. Hay muchos pacientes que tienen las heridas durante todo ese tiempo. Además, pasa un fenómeno que es que a veces se logra cerrar la lesión. El paciente es abordado por un profesional que lo trata con todo lo que se requiere, que ya lo vamos a ir conversando. Se logra cerrar la lesión. El paciente deja de visitar a este profesional, a este médico, a este especialista. Abandona el tratamiento que consiste en terapia compresiva y la herida vuelve. Entonces, es una herida que requiere ser tratada durante toda la vida para que no regrese. Ingrid, por toda la descripción que vos haces, yo te cuento que en mi familia, sin duda, tengo una familia, una tía, que tiene úlcera venosa. Y que tal cual vos señalás, todo lo que vos comentabas era casi como un recorrido de su historia clínica en relación a esto justamente que ella padece, porque la tiene hace años. Ahora, tiene muchos factores de riesgo, entre ellos la obesidad. ¿Qué papel juega justamente esto, no? Esos factores de riesgo como la obesidad que a su vez la limitan para caminar y por consiguiente es como una especie de círculo vicioso, porque no camina, no tiene buena circulación. No tiene buena circulación, se cronifica este problema, ¿no? Digo, ¿hay una solución o de alguna manera solo paliativos? No, sí, por supuesto que hay solución. El tratamiento no es en ningún caso un paliativo y se centra fundamentalmente en tres grandes factores. Lo primero es tener una correcta evaluación y diagnóstico de parte del especialista. O sea, ¿a qué llamo con esto? A que toda persona que tiene una herida que de manera natural no está cerrando en un tiempo razonable, hay que derivarla para que consulte con un especialista, con un médico, ¿ya? Si esta herida, además, está en la zona que les acabo de describir, entre la rodilla y el tobillo, el especialista idealmente debiera ser un flebólogo. Ustedes tienen muy buenos flebólogos en argentinos. En segundo lugar, el otro eslabón del tratamiento son las buenas prácticas en lo que es el manejo de la piel y las lesiones. Y aquí toma una tremenda importancia quién va a manejar esta herida. Normalmente el flebólogo trabaja con un equipo y ese equipo maneja apropiadamente cada uno de los productos que se utilizan para el manejo de esta lesión, que se utiliza para limpiar, para reducir la carga microbiana, que es algo fundamental porque toda la sintomatología de dolor y de demasiado exudado se dan justamente porque hay muchísimos microorganismos en esa herida que hay que retirar a través de apósitos que tienen esta función. Bajar la carga microbiana. Hay otros que se usan para absorber el exudado, otras cosas que protegen la piel, etc. Y por último, el tercer eslabón es la terapia compresiva. Estos son todos los vendajes o medias de alta compresión que utilizan estos pacientes para poder reducir la cantidad de exudado que tiene la lesión y por otro lado favorece la cantidad de oxígeno y nutrientes que recibe el tejido y que permiten que esta herida pueda cerrar apropiadamente y cuando ya el paciente cerró la herida, que no regrese. Ingrid, mencionabas que están emparentadas con las varices y ¿esto podría provocar trombosis o son cosas diferentes? Son cosas diferentes, pero en algunos casos una trombosis más bien podría derivar en una lesión también, dependiendo de lo que haya pasado, pero es una conexión bastante más sutil. Digamos que pertenecen a la misma familia de heridas, pero que no están tan estrictamente emparentadas. Y respecto a los factores de riesgo, hablamos de la obesidad, ¿hay alguno más? Digo, la falta de ejercicio puede ser uno, ¿habrá factores genéticos? Digo, ¿qué nos pone en riesgo de tener una úlcera vascular? Es muy interesante tu pregunta. El principal factor de riesgo para tener una úlcera venosa es tener insuficiencia venosa. Vale decir, tener arañitas vasculares, tener varices ya me pone de alerta. Yo tengo esto, debiera consultar con un fleólogo y de esta manera lograr prevenir. Ahora, esto no quiere decir que todas las personas que tienen varices o arañitas vasculares van a tener úlcera venosa, pero ciertamente que me da más riesgo. Hay un segundo factor que son los antecedentes familiares. Una persona que tiene familiares, papá, mamá, hermano, que tienen esta patología va a tener más riesgo también. Hay un factor de sexo también, el sexo femenino tiene muchas más lesiones, perdón, insuficiencia venosa en comparación con el masculino, en una proporción de 13 a 1, o sea, tres mujeres por cada un hombre. ¿Esto se sabe por qué? Perdón, ¿por el embarazo o por qué motivo? No necesariamente. Solo por el ser mujer ya tienes más riesgo, pero es muy buena tu acotación, porque si además de ser mujer estuviste embarazada alguna vez, eso también aumenta el riesgo. ¿Se entiende? Ahora, otros factores que son más móviles, como el exceso de peso, el estar largas horas de pie o estar largas horas sentado, también agravan el riesgo de base que tiene una persona. Y por último, la edad también es un factor de riesgo, o sea, mientras mayor yo soy, más riesgo tengo de tener algún tipo de patología venosa. Ahora, hay otros factores que se han estudiado en el último tiempo, como por ejemplo, factores de estilo de vida. Y a la gente que realiza ejercicios con mucho peso, también se ha vinculado a enfermedad venosa. Ingrid, yo tenía dos preguntas con respecto a lo que son las curaciones, es decir, los materiales o los procedimientos. Que creo que puede ser útil, no solamente pensando en este caso familiar del que te hablo. Por un lado, saber en qué medida pueden ayudar los apósitos hidrocoloides, que sé que se utilizan en determinado tipo de heridas. Primero, si son pertinentes o no para este tipo de patología. Y lo otro, por lo menos desde acá en Argentina, no sé en Chile, cuando, desde que éramos chicas, pasaba que cuando vos te lastimabas, te abrías una herida, no importa cuál fuere. Te decían, no, hay que dejarla secar, hay que dejarla al aire, no hay que cubrirla tanto porque es peor. Y en realidad, hace poco, un médico cirujano me dijo que las nuevas tendencias son a poner incluso un film, como los filmes con los que uno envuelve los alimentos, para mantener, todo lo contrario, para mantener húmeda esa zona. Ahora, ¿qué es un mito? ¿No? ¿Es cierto? ¿No? Ya, vamos a partir con la segunda parte de tu pregunta y desde ahí me voy a movilizar a la primera. La segunda parte de tu pregunta, sí, aquí también, y te cuento que cuando yo era pequeña, de hecho mi abuela, que también era enfermera, me decían lo mismo que tú me relatas, que las heridas tenían que estar al sol y al aire porque si no se complicaban. Lo que hoy nos dice la ciencia es que las heridas, y más que las heridas, las células que van a cerrar esa herida requieren de un nivel de humedad que es muy preciso. Es preciso para que las células se reproduzcan, logren cerrar esa herida, retengan los nutrientes y no se mueran porque se secan. Ese nivel de humedad exacto se llama humedad fisiológica. Y de lo que te hablaba este médico, que te comentó, es de mantener ese nivel de humedad fisiológica que para ciertas heridas se puede mantener con esta suerte de film adhesivo que tú describes, que es un film que tiene ciertas características precisas. Debe dejar pasar el oxígeno apropiadamente de un lado a otro, debe dejar que la humedad se evapore a través de él para que no se coleccione, un exceso de humedad que también mataría a las células, etc. Ahora, me voy a mover hacia la úlcera venosa. Para este tipo de herida, ese film no sirve. Para algo más simple como una cortadura, por ejemplo, andaría muy bien. Pero para esto se requiere otro tipo de apósitos, que son apósitos más complejos, porque hay que realizar una serie de acciones con esta herida. Lo primero que hay que hacer es que hay que limpiarla. Y para limpiarla hay ciertas soluciones específicas que uno utiliza para retirar gruesamente todos los microorganismos de la piel y de la herida. Luego lo que hacemos es retirar todo el tejido que no está vivo, que está en esta herida, porque aquí toda la piel que está cerca, etc., se va a empezar a dañar y se va a morir. Y yo tengo que recortar o sacar esto para que la herida finalmente logre cerrar. Eso se llama desbridamiento. Luego de eso, yo voy a colocar un apósito para retirar la causa de lo que está pasando. ¿Cuál es la causa? Los microorganismos que están ahí creciendo y que se están nutriendo de todos estos tejidos y los matan. Para eso voy a colocar un antimicrobiano. Luego, ¿te acuerdas que yo decía que esto tenía mucho exudado? Bueno, tengo que colocar algo que absorba todo ese exceso de exudado, porque si no todo eso va a salir y va a mojar todo. Y simultáneo a eso, tengo que colocar ciertos elementos que van a proteger la piel justamente del exceso de humedad y voy a cuidar la piel del resto de la pierna porque desde esas células que están en el resto de la pierna se van a fabricar células nuevas que van a ir a cerrar la herida. Eso es como lo que haríamos con respecto a lo que son apósitos. Ahora, todo esto que yo te acabo de describir no va a funcionar en absoluto si yo no coloco terapia de compresión. Tengo que colocar el apropiado vendaje o media para que todo esto funcione. Sin vendaje no va. Súper interesante. La verdad que sí, muy descriptivo todo y muy detallado cómo es el tratamiento. Por mi parte, solo preguntarte, bueno, vos estás en Chile y tenés, no sé en qué ciudad, ya nos contarás, tenés la amabilidad de recibir este llamado y tu explicación muy clara y por suerte también nos acompañó la tecnología, se escuchó perfecto. Contanos cómo podemos contactarnos con vos, con tu equipo, con las personas que trabajan este tema allá detrás de la cordillera. Sí, bueno, les cuento que lo primero, yo vengo llegando de Buenos Aires, tuve el gusto de estar durante toda la semana anterior y esta noche en su lindo país, en Buenos Aires concretamente estuve. Nosotros en la que yo trabajo tenemos un equipo de especialistas, tenemos especialistas también en Argentina, que realizan todo lo que es el acompañamiento terapéutico a los distintos profesionales que se dedican a esto, específicamente a los fleólogos y las licenciadas que trabajan esta temática en Argentina y en todo el CONOSUR. Y lo que nosotros establecemos es que las últeras venosas pueden ser cicatrizadas y que la inmensa mayoría de los pacientes que tienen estas lesiones pueden llegar a sanar dentro de 12 semanas si se escoge el tratamiento correcto. Entonces, esto cambia totalmente la manera de mirar esta enfermedad, porque en lugar de pasar 20, 30 años con algo que duele, que no me deja vivir, podemos reducirlo a tres meses de tratamiento y luego el seguimiento durante toda la vida con la terapia compresiva correcta. Esto es lo que se llama el tratamiento patrón de oro de la úlcera venosa, que es la buena práctica de tener el manejo que yo les acabo de comentar con toda la parte del manejo de la herida y la terapia compresiva asociada. Todo esto de la mano de un buen clínico, un fleólogo, una licenciada que normalmente trabaja con el fleólogo y hace el abordaje integral de esta patología. Perfecto, Ingrid. Bueno, muchísimas gracias. No sé si querés decir, si estás en redes sociales o la gente se puede contactar con vos de alguna manera. Y por mi parte, entiendo, Eli, que también por la tuya, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu paciencia y tu buena disposición para hablarnos de esta temática. Yo les agradezco a ustedes. Les invito a buscar, por favor, en redes sociales o en internet, Cutimed. Cutimed es la marca que engloba la línea de manejo de heridas que nosotros tenemos. También, eso se escribe J-O-B-A-L-T-S-T, que es la línea de terapia compresiva, y S-C-T, que se escribe E-S-S y latina T-Y, que es la compañía que engloba todo lo que yo les acabo de mencionar. Desde ya, disponible, me pueden encontrar en LinkedIn, Ingrid Olivares, cualquier consulta que tengan, estoy dispuesta a responder en este tema que me apasiona. Muchísimas gracias, Ingrid. Muy interesante y muy completo todo lo que nos comentaste. Así que, bueno, te deseamos muy buenas tardes por allá en Chile. Un saludo grande y hasta cualquier momento. Perfecto. Que tengan una linda tarde. Un abrazo. Igualmente para vos. Gracias. Gracias. Bueno, hablamos con Ingrid Olivares. Ella es enfermera, especialista en úlceras venosas. Nos contó todo, cómo se origina, cómo se tratan, por qué es importante, y que existe un tratamiento que aparentemente en tres meses lográs resolver un problema que mucha gente lo lleva por año, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, vamos, son las 16 y 40, si te parece, Eli, una tanda, y después venimos con el tema del día sin plásticos. Dale, perfecto.